Lo voy a extrañar Es un maquinón este, eh Bienvenidos familia a un nuevo video Como leyeron en el título Me voy a vivir a Estados Unidos Pero esperen Quiero que vayan acompañándome todo el video Que no se pierdan nada porque hay muchos detalles Muchas sorpresas en este video Ahí está mamá cocinando que se siente un poquito mal Mami, ¿tás triste o feliz que me voy? Frente No, es feliz No, no, la gente tiene que estar muy contenta Yo estoy feliz también por vos Pero triste porque lo voy a extrañar Familia, la vamos a romper De verdad, estoy muy feliz Estoy triste, para los que me conocen Muchos saben que yo soy súper familiar Voy a extrañar mucho estar en casa Pero me voy a Estados Unidos en principio Por un mes Mi idea es subir vlogs diarios Así que los videos que quieran ver me lo van a ir dejando acá Y también les quiero contar que esta semana Saco una nueva canción en mi canal de música Por un rato, está buenísima Sale este jueves a las 6 de la tarde Así que es una semana llena de sorpresas Por eso les digo que no se tienen que perder nada Porque hay sorpresas en todo el video, en todo el viaje Suscríbanse al canal Estén pendientes que se vienen altos videos Colaboraciones porque me voy a encontrar con amigos allá Que ustedes conocen Y mucho Así que quédense atentos Y acompáñenme a armar la valija Vamos a arrancar a armar la valija Esto me cuesta un montón amigos Porque les explico Voy a Miami No sé si se los había dicho Pero vamos a estar allá Y es verano Allá es verano Acá es invierno Entonces estamos con toda la ropa Miren, toda ropa de invierno Tengo que ver bien Qué seleccionamos de todo eso Y quiero que presten atención a mi bolso de mano Para los fans de Star Wars Lo tienen que conocer Vamos a ver qué vamos armando Porque de verdad Esto me recuesta Había necesitado ayuda de mamá Me parece ¡Epa! Fue tomando color Miren Remeras Ahí ¡Pum! Se van a preguntar qué es esta caja Bueno, en esta caja pongo todo Lo que es de la farmacia Por así decirlo Bueno, mamá me obligó que lleve la caja esa Que tengo que llevar de todo En el bolso de mano Vamos a poner algunas cosas Nada más Ya va tomando color Ya va Va mejor Va mejor Estoy en cuero No sé la verdad Porque estoy en cuero Ah, porque no me decido Con qué ropa voy a viajar todavía Todavía nos queda un poquito de tiempo más Antes de salir al aeropuerto Que me va a estar llevando mamá Con Tay Va a ser la despedida Ahí en el aeropuerto Hasta no sé cuánto tiempo En principio No lo sé Familia Y ahora sí Ya estamos listos para el viaje Tenemos acá bolsos de mano La varija no está tan llena Porque vamos a hacer videos ahí En el shopping También Van a decidir un montón de cosas Así que nos vamos directo al aeropuerto Ya estamos en el aeropuerto Familia Estoy muy nervioso Me vino a traer acá Mamá Y Tay Siempre bancando acá Y como les dije En principio me voy un mes Pero no sé Qué puede pasar Eso es un poco triste Porque saben que somos re familiaros Y re humidos Nosotros Pero bueno amigos Ya estoy por subir al avión Así que quédense Que les voy a grabar lo más posible Porque bueno Con el tema del COVID Y todo No se puede grabar tanto Así que quédense Pendientes A lo que resta del video Cuando me estaba despidiendo Una voz del más allá Me dijo ¿Pinta un McDonald's? Al aeropuerto nada más Pueden entrar los que tienen pasaje Entonces me estoy cagando de frío Y miren dónde vamos a comer Teo dice Ay ma Acá vamos a comer Y mamá dijo Que durmiaste en la calle Yo hasta dormí en la calle Pero pará No Fue por una causa Mamá tiene barrio Ay Teo A ver si se te enfrían las papas Amigo Salió un remac Tengo que viajar ahora Nueve horas Voy a vomitar todo Encima Me dio en el asiento Del medio O sea Me quiero matar Porque viajo entre dos personas Que no conozco Porque viajo solo A ver Proba eso A ver cómo está Pará Pará que le tengo que sacar el pepino Odio el pepino Pará Ya no me hagas ¿Qué se te ocurra? Le voy a subir No por favor Ya no me escraches Subí Ya comimos Nos estamos muriendo del frío Vení Tevi Vení Y voy a entrar Así que Llegó el momento de la despedida Lo voy a extrañar Bueno bueno Vamos a seguir hablando ahí todos los días Y van a ver los videos Cada cosa que subas Cada foto Cada historia Cada cosa Yo voy a estar ahí Muy bien La gente tiene que estar igual Ustedes ahí del otro lado Me tienen que acompañar en el viaje Voy a estar solo Solo Así que me tienen que acompañar ahí con los videos Que voy a subir todos los días En Instagram En todos lados Y bueno Llegó el momento de subir al avión Así que Vamos a ver qué pasa Ya quedamos solos Estamos ahí La puerta Esperando Para subir al avión Está tranquilo el aeropuerto Pensé que iba a haber Más gente Miren Me dijeron que el vuelo estaba lleno Me mandaron al fondo del vuelo Literal Así que espero que no No esté tan Tan ocupado A ver si me puedo mover Porque en el fondo del avión Es donde más se sienten Los ruidos La turbulencia Todo Así que nada Encima viajo entre el medio De dos personas Pero bueno Como les digo Está bastante tranquilo Ya estamos ahí Esperándome Queda una hora Todavía no sé ni qué hacer Y como les dije Voy compartiendo todo el vuelo Ahí con ustedes Y el viaje entero Porque viajo solo Así que Todo lo que estoy grabando Lo voy a compartir Con ustedes Y no estoy solo Estoy con ustedes Se decía todo el tiempo Lo vivo Bueno familia Ya estamos en Miami No lo puedo creer Después de nueve horas De vuelo No pude filmar mucho Ahí adentro Porque estaban las cosas Muy delicadas Es más Quise filmar un poquito Acá migraciones Pero como que estaban Sacando mucha gente Y dije no Mejor me voy Así adentro Viste Ya veo que no pasaba Después Y les quiero mostrar La primer sorpresa Del viaje Estoy acá Con Fabi Con Ana Que son dos genios Miren el auto Que me trajeron De verdad Solo es número uno Fabi ¿Qué es esto? Esto es un BMW 28 2021 X-Drive De un maquillota Mirá lo que es Es un maquinón Este eh Le voy a mostrar eso también Ya estamos Adentro del auto Es una Fucking nave Este coche Les voy a ir mostrando Lo que es por adentro Ahora Lo primero que vamos a hacer Es irnos a vacunar Todavía no sé La realidad Donde tengo que ir Voy a ver si llamo Voy a ver si llamo a algún amigo Que esté por acá Dando vueltas A ver si sé Donde tengo que ir Porque la verdad Lo quería grabar En el aeropuerto No me dejaban grabarlo Entonces dije No Yo te lo compartí Todo con ustedes Voy a buscar algún lugar Donde me dejen filmarlo Y les voy a mostrar Como sufro Acabo de pasar a buscar A un amigo De mi barrio De Banfield Rodri Legend Amigo Que hacemos acá en Miami No lo sé Ya me levanté Con un mensaje tuyo Vos entendés que Llegué al aeropuerto Y le digo Rodri Amigo Despertate Que no sé a donde ir Se despertó Me dice Amigo Me baño Y pasamos a buscar El uno Y lo estoy convenciendo Ahora para que se vacune Él también No se quiere vacunar No me da miedo Lo peor que estamos Los dos Él está igual Vos estás igual De parrido que yo Amigo Estamos buscando ahí En Google Donde podemos irnos A vacunar Amigo Y Rodri Se va a vacunar También Van a ver Amigos Me duele la panza Estoy re nervioso Rodri me falló Es un heel No se va a vacunar Me dijo Me voy a vacunar Ya está Ya completé el formulario Me voy a dar la Pfizer La primera dosis Rodri estás a tiempo todavía No voy a pensar No Escuchasta Si no te pasa nada Vos después Si no me pasa nada Sí Bueno Amigos Voy ahí Rodri va a registrar Todo lo que va a pasar Me la voy a aguantar Ya está Chan chan Rodri me dice Estás de loco Es más nervioso que vos Me dice Rodri me dice Amigo Te cambió la voz Le digo Me estoy cagando Igual parece Parecía buena onda Parecía buena Parecía No, no Amigo No sé si te la dan en el auto Si tengo que bajar No sé qué onda Encima yo no hablo inglés Creo que me entendió Que la primer dosis De Pfizer Ya veo que me dan Ahora Rodri me dan La Johnson O cualquier cosa Ya veo No sé a favor Ya están ahí Preparando Rodri me dice Que le están transpirando Las manos Y ni te vas a curar Chanta ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Vienen y me dicen ¿Cuál es tu brazo dominante? El derecho Para que me la den El derecho Me va a doler menos Me dice No Datela en el izquierdo Porque no vas a poder mover el brazo Me dice Así que Después no puedo manejar Yo no tengo rejitos No Estaba hasta la hora Venimos a nubes Llegando al lugar No, no No estoy acá No Gracias 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 Bueno amigos Ya me vacuné Me dijeron que puedo levantar síntomas Así que me tengo que quedar tranquilo Y ahora tengo que estar en observación 15 minutos Esperemos que no salga ninguna reacción Amigo Si sale todo bien Vos te vacunás después vos Si sale todo bien Te aseguro que vengo como de nuevo Y nos vacunamos Ya estamos vacunados Va Ya estoy vacunado Estamos vacunados Estamos Primera comida Estamos en el Dolphin Mall Dolphin Mall Así que vamos a dejar El video de hoy Por acá Primer video Dejen like Y suscríbanse Si quieren seguir viendo Vlogs diarios Y bueno familia Los amo Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau